¡Vamos! 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 Le ponen la música de Champions como si fuera Mascherano. ¡Ven a Hollywood! ¡Ven a Richard Barbini! Bienvenida. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿La fue a ver al teatro el otro día? Sí, la verdad que casi me muero, me desmayo. Encima se escondía, se puso una gorra. No sé qué se pensaba, que le iban a perseguir, a tirarse encima a las mujeres. ¿Es verdad que Antonio Gazalla terminó la función y le agradeció en la sala? No. Antonio Gazalla terminó la función y le dijo, pensaron que no sé, que venía uno grosso, que venía Ricardo Darín para el tirri que está ahí. ¡No! Me paró la función y dijo, perdón un segundo por favor, hay un artista en la sala. Yo pensé que estaba bien Antonio, pero no debe estar muy bien. No. Y después siguió un artista en la sala que se desarrolló este último año y qué sé yo. No. Yo miraba a ver quién. ¿Cómo? Yo me di vuelta a buscar el artista. A ver, pensé que hablaba de usted. No, no. Y fue algo muy emocionante, porque me dijo un gran aplauso para el tirri. El tirri, yo aplaudí. ¿Está lesionado? ¿Qué pasó recién? ¿Un golpe fuerte? No, mirá. ¿Qué le pasó? Nos vemos. Por esto me lo decís. Perdón, a ver, perdón un minuto. Tengo la nariz corrida para la izquierda. ¿Ves? No está bien, no está bien. No, 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 no. No, yo la... No, yo la veo igual. ¿Dónde está corrida? No, la veo que está corrida, pero para la derecha un poco. Es lo que tenés el ojo marido. Un minuto, chicos. No, hay un truco que yo le tenía miedo, que era el del comienzo que se llama El Gran Mortal, que venía a Noe corriendo y yo le hacía así y ella volaba y ella cae. Yo le tenía miedo a hacerlo porque por estos últimos días que no lo pude practicar bien, pero cuando voló me cortó con toda la bota y sangré. No, 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 no. El truco lo sacó porque le dio miedo a último tiempo ahora. Y la nariz se la rompió con otra cosa. No. ¿Vas a seguir mintiendo? ¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? Pero, Marcelo, ¿yo crees que te voy a mentir a vos? Sí. Me miente con el casamiento. Me mintió cuando dijo que era un actor famoso en Hollywood y no tenía para apagar la luz, que yo fui justo a Los Ángeles y no tenía... Esa fue una muy mala época mía, que quise ser actor y me echaban de todo. Me mintió cuando un día me chocó el auto en Punta del Este. Me dijo que tenía registro y andaba con un registro vencido. Me chocó el auto en el año 2012 y el registro lo tenía vencido en el año 2007. ¡No, no, no! Y mil veces le pregunté si tenía registro y me dijo, sí. ¿Sí o no? Te pido mil disculpas. ¡No, no! ¡Tarda, no te las pides! No, no, no sé si para que me lo pida después. Tenía, pero vencido. Pero cinco años vencido el registro. Claro. Pero tenía registro. Lo que pasa es que son cosas viejas que está sacando ahora. Yo ya tengo una etapa nueva que me encantaría que hables también. Yo cambié bastante, muchísimo. ¡Uh! ¿Cambió o no? Ese día en Punta del Este, siete de la mañana chocó y lo agarraron para el otro lado de casa, no para el lado de casa. Y me avisaron de la comisaría que estaba... Y le digo, ¿dónde vas? Estaba diciendo comprar agua mineral sin gas. ¡Ah! ¿No le creíste? No, la policía no le creyó. Lo tuvimos que ir a sacar a la comisaría porque me dijeron, hay una persona en la comisaría que está hablando en portugués. Se hacía pasar por brasileño. ¡No, no, no! ¿Sí o no, eh? Yo no te puedo... ¿Pero por qué era eso? Porque le tenía miedo a la policía y dije, voy a zafar. Entonces empecé a hablar en portugués y uno dijo, es el primo de Marcelo. ¡No! No entiendo cómo porque yo no me conocía a nadie en esa época. Y dijo, es el primo, el primo. ¿Y usted qué le decía? No, porque chocó dos autos en cadena, no vio. ¡No! ¿No los vio? Y los que estaban ahí empezaron a decir, es el primo, es el primo, ¿o no? De verdad, una chica. Yo estaba manejando y quería agarrar un CD para escuchar algo y hice así, ¡tac! Y me lo llevó adelante a los dos. Y se me armó ese problema, pero... Ahí cuando bajó, en vez de hablar en castellano, empezó a hablar de qué manera. Hoy, todo bien, belleza, todo joya. No pongas la música, belleza, todo joya, tipo que le habían chocado el auto. La domina delante lo querían matar, 7 de la mañana. Le digo, disculpa por todo. Voy a pagar por este desastre. Voy a pagar si lo pagué yo. Voy a pagar si lo pagué yo. Además, después viene el seguro, genial. Después viene el seguro y me dice, olvídate. Vino el seguro, no sabés, acabo de declarar. Olvídate, ningún problema. ¿Qué declaró? No, no, tuve que garpar todos los... No sé qué declaró, pero garpé los dos autos yo. Es portugués declaró. Porque era, además, 7 de la mañana, el estado no era el mejor. No, Dios mío. ¿Cómo? Eran otras épocas, igual estamos hablando de esto... Tres años. No, no, es verdad. Hoy, en ese momento, no está pasando su mejor momento. Hoy no mareja. No, no. Estaba mal en esa época. Le pido disculpas a todos los que están escuchando esto y a la policía de Uruguay también, que yo les mentí. Se arrepiente, Marcelo. ¿Está bien? ¿Se dieron cuenta? Está bien, está bien, perfecto. Y bueno, y el otro tema del día, estuvimos comiendo con Leo Messi, con todos los chicos, con Jorge. ¿Cuánto ahora? Sí, sí, el otro día después del partido, festejamos como hasta las 6 y media de la mañana. La verdad, una comida muy linda con Antonella, la mujer de Leo. Y todos le preguntaban lo mismo, ¿te casás o no te casás? Y la gran pregunta es, ¿se casa o no se casa? ¿Y qué decía? Ah, no, yo sí, ya está, ya tengo todo listo el día. A usted, le pregunto, para que lo responda ahora. Es que no le crea a nadie, ni Jorge Messi, ni Celia, la mamá, nadie, a los hermanos, nadie. No, ellos no me creen porque... Ya sé que es un delirio lo que la gente piensa de la levitación y que el sponsor... ¿Qué levitación? La gente no sabe. No, porque el Tirri se casa, ¿qué día? El día primero de agosto. ¿De qué año? ¿De este año, ahora? Sí. Perfecto, primero de agosto, ¿dónde se casa? En el castillo de Ibrahim Ikenmuller. ¡Fenómeno! Perdón, perdón. El castillo de Ibrahim Ikenmuller. ¿Quién es Ibrahim Ikenmuller? Está cerrado. Un minuto, un minuto, chicos. ¿Es un orfebre? ¿Te acuerdas que te conté? No, no, pero quiero que lo sepa la gente. Sí, los diálogos nuestros no lo sabe la gente. No, claro. Ibrahim Ikenmuller. Es un orfebre. ¿Y qué tiene que un orfebre dueño de un castillo? Porque a mí lo que me pareció una historia muy linda es que... ¿Ese es Ibrahim Ikenmuller en la cara? Perdón, no. No sé quién es, pero tiene una cara de choborra. Perdón que lo diga así. Es como que está tirado ahí. ¡El bala! Este es el tipo que tiene... Ese es el dueño del castillo donde se va a casa. Sí, a ver. Él es el dueño de ese castillo y es un empresario muy, muy conocido en Kuwait y en Dubái. Y vive una vez al año acá. Y tiene ese castillo abandonado y dijo, me encantaría que vos lo uses para hacer fiestas. A mí los castillos me re deprimen, pero cuando entré a este es increíble, Marcelo. Es todo nuevo por dentro. Y dijimos, qué increíble sería esto. Y me dijo, ¿y el plas? ¿El qué? Me dijo... Perdón, no. Hablé en inglés, perdón. Me dijo... ¡Ah, bueno! Es genial, Marcelo. Pero créanme que a mí me hace esto igual hablando en cualquier lado que está. Y yo digo, me está jodiendo a mí. No es que lo está haciendo. ¿Esto es real? ¿Qué es el plas? No, porque yo he tenido una conversación con él. Me dijo, and the plas is the levitation. Y yo le digo, ¿cómo? Ah, porque claro. Perdón. Lo que él dice... ¿Cuántos invitados vamos a hacer? 318. 318 invitados. Lo loco de esto es un minuto, chicas. 318 invitados. ¿Qué va a pasar? ¿En el primer piso qué va a pasar? Son cuatro pisos. En el primer piso todos los invitados van a levitar a un metro del piso. O sea, todos los invitados vamos a estar volando a un metro del piso. A un metro del piso gracias a la obra de arte de los hermanos Voler, que son los... Perdón, perdón. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes nos hacen volar? ¿Los hermanos Voler se llaman? Sí. Tienen... Justo los que nos hacen volar son los hermanos Voler. No, no, no. Pero... Son de acá. Es una cámara. Pará, pero ¿por qué no los preparan para la apertura del año que viene? Díganle a la producción para... Los hermanos Voler. Voler son los que hacen volar. Se llaman así porque son... ¿De acá de Argentina son? No, no. Son franceses y de Kuwait. Kuwaití franceses. Ellos son los que inventaron el sistema de helio de la levitación en los casamientos. Y es un... ¿Y uno entra a un casamiento y entras volando? No entiendo. Vos entras así. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y entras... No, no. Abrís una puerta, entras y ahí te vas a un metro. Y no se permite vidrio. Todo con vaso de plástico, por razones obvias. Va barato. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Se te puede caer. Para que no se caiga. No, no. Y aparte el vidrio es muy pesado. Perdón. ¿Y si me agarra gana de ir al baño en el medio del primer piso? Estoy levitando. Nos agarra, nos agarra... Hay 318, 50, queremos ir al baño juntos. ¿Qué va a pasar? Y el baño está en la otra punta. Tardás un montón en llegar. Tenés dos baños. Salida lateral derecha, salida lateral izquierda. Y desde el medio hasta el baño tenés 12 minutos. O sea... ¿12 minutos? Me dice piso en 12 minutos. La onda es no amontonarse todos ahí, que quieran ir al baño todos juntos. ¿Cómo hacés que le decís no, ahora no, vos? ¿Qué hacés? Y bueno, eso se encarga Rosita Belca, que es la que hace toda la... Guarda. Rosita Belca. ¿Quién es? Rosita Huelca. La voy a buscar en Google, Rosita Huelca. No hace falta. No, no, no. Tiene un nombre de los hermanos Boler. Te juro, me lo dijo el otro día, hermanos Boler. Lo busqué, no existen los hermanos Boler. Está la foto de ellos dos. ¿Los escribiste bien? Quiere ser anónimo. Si vos ponés de Boler Brothers, salen ahí entre los dos. Están ahí. Es una banda de blues. Bueno, pará. Franceses. Primer piso, levitación. Segundo piso. Comida, bebida. En el primer piso también hay levitación con tragos. Tercer piso, una gran sorpresa. ¿Qué es? No lo puedo decir, es una sorpresa. Es una sorpresa. No, no, no. Todo está muy bien. Los reservados. Los reservados. Y en el cuarto, el show internacional, que es lo que yo puse todo ahí. Un show internacional. ¿Quién será? Es un artista, no lo voy a decir igual, pero es un artista que viene al país el día antes y si Dios y la Virgen quiere, ya está casi cerrado. Es lo que más me preocupa. Yo igual pagué casi todo. Ya está todo casi listo. Bueno, perfecto. ¿Quién será? Bueno, perfecto. Bueno, ¿están para bailar entonces? Los hermanos Voler, mirá. Señores.